Bienvenido gente a un nuevo video para el canal, en este video les voy a estar enseñando como hacer una nueva granja de carne de azúcar que surgió, le voy a estar dejando el creador por acá en pantalla y también le voy a estar dejando su canal en la descripción junto con el link del mapa, así que bueno vamos a empezar también por pantalla le voy a estar dejando los materiales que se necesitan y vamos a empezar, a ver lo primero que tenemos que hacer es como una línea, extender una línea ok, yo en mi caso más o menos la voy a hacer hasta allá, vamos a hacerla por acá, bueno básicamente hice una línea por ahí y esta línea la pueden hacer de máximo 160 bloques, ok, háganla de la medida que ustedes quieran y vamos a repetir otra misma por, o sea cuentan dos bloques y hacen otra línea más, bueno ahí tenemos dos líneas, vamos a hacer la última, vale va a quedar algo así, ahora van a tener que llenar estas tres líneas, la van a tener que llenar con baldes de agua o cubos de agua y llegó el momento de colocar la caña de azúcar, vamos a rellenar todas estas filas hasta ahí y les muestro y como ven hay seis filas de caña de azúcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, van a agarrar un bloque temporal, van a contar dos bloques a partir del agua y colocan dos bloques temporales así, van a repetir esto en las tres líneas estas, cuentan dos, se ponen dos ahí y vamos a poner trampillas, las trampillas pueden ser de cualquier material y la vamos a poner una por ahí, otra por ahí, bien y les queda así, se van a venir por este lado, acá arriba la trampilla con manteniendo el shift, colocan un bloque temporal, arriba una vía y arriba de la vía un carrito con tolva entonces rompen el bloque temporal, va y les queda de esta manera, así que van a repetir esto en todas las trampillas, como lo vamos a repetir por acá, rompen el bloque temporal y les queda así, bien, otro por acá es muy fácil, básicamente bloque temporal vía carrito con tolva y rompen el bloque temporal, bien y como ven les queda así, bueno, los bloques temporales de arriba los pueden romper y bueno, ahora con bloques temporales de nuevo van a hacer esto así, rompen este y con tierra van a rodear todos los carritos con tolva de esta manera y una vez que tienen esto, van a subir acá arriba, una vez que están acá arriba gente, lo que tienen que hacer vieron que en cada centro hay un bloque de tierra, lo que van a hacer es tirarse entre medio de estos dos para que acá quede un huequito y estos dos carritos con tolva se tienen que como quedar un poquito acercarlas de un poquito al bloque de tierra, entonces nos tiramos acá de nuevo, así, bueno y ahí quedó más o menos como ven, un poquito separado y puesto los dos en los bloques de tierra, esparen, acá me faltó mover un poquito la de las esquinas, también un poquito se la van a tener que mover por ahí, está acá también un poquito ok, ahora sí ahora sí, como ven ya están bien colocadas los carritos con tolva ahora también van a quitar los bloques de tierra de abajo y como ven los carritos no se tendrían que caer bien, se van a venir por acá, van a tener que colocar unos bloques de esta manera, así acá van a poner un bloque de miel, justo que de entre estos dos carritos y arriba del bloque de miel van a tener que poner un pistón mirando para abajo y un bloque de reston en el pistón y como ven el bloque de miel tiene que traspasar los carritos y quedar de esta manera, entonces el pistón y el bloque de reston lo pueden romper y vamos a repetir esto en los tres lados básicamente un bloque de miel ahí, acá es un pistón mirando para abajo y el bloque de reston bueno, bien, rompemos esto y por último lo vamos a repetir por acá ahí, ahí, el pistón, rompemos esto, bloque de reston, sacamos, bien y les tiene que quedar de esta manera van a colocar bloques de miel desde acá, uno, dos, tres, cuatro y acá uno, dos, bien y les queda así ahora si vienen por la parte de atrás y van a agarrar un bloque sólido, van a poner uno ahí, otro ahí y otro ahí like this, de este lado colocan un bloque temporal y van a poner cinco bloques de slime de esta manera uno ahí, otro acá, otro acá, ahí y uno arriba, vean y les queda de esta manera el bloque temporal lo rompen y por acá van a colocar un pistón pegajoso y por acá también, así ponemos un bloque temporal acá abajo y acá en el centro vamos a colocar dos observadores uno por acá y uno por ahí, vale, 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 van a colocar tres bloques de obsidiana uno por acá, lo mismo de este lado y por acá atrás, ahí, que bastante simple arriba del bloque obsidiana colocan dos de tierra así, por acá al lado ponen dos acá y arriba van a tener que colocar dos más, bien, rompen esto, les queda así ahora se van a parar en este bloque obsidiana y ponen un observador y un pistón pegajoso ahora se tendrían que parar como del otro lado, por acá y van a colocar un observador ahí y un pistón pegajoso ahí, que esto lo pueden romper y acá en este pistón pegajoso ponen dos bloques de miel, acá uno de obsidiana y al lado un bloque musical, abajo del bloque musical un bloque sólido, ahí, bueno acá suben un poquito y un observador y por último un pistón pegajoso, bueno la gente asegúrense de sacar los bloques temporales que hayan puesto con tierra y listo, vamos a ir ahora para el otro lado de la granja, de este lado cuentan del agua, dos bloques, ponen uno de tierra y una obsidiana, van a repetir esto en los tres lados, dos bloques, uno de tierra, otro de obsidiana, se vienen por acá de este lado en el bloque del centro, van a colocar dos bloques de tierra, un observador mirando hacia abajo y tres bloques sólidos de esta manera, ponen dos bloques de tierra, este lo rompen, colocan un pistón, arriba un bloque sólido y por atrás van a colocar dos repetidores a cuatro tics, uno, dos, tres, uno, dos, tres, ahí está, por último uno de redstone ahí, bueno ahora ya pueden sacar este bloque de tierra y estos tres de por acá, este también y este también, vamos para el otro lado de la granja y en este bloque de acá cuentan dos, serían uno, bueno este no cuenta, serían uno, dos y en este tienen que colocar una tolva, a la derecha ponen una tolva mirando hacia esta tolva, esta la rompen y colocan otra tolva mirando la otra y queda así, van a poner un comparador ahí y otro comparador ahí, dos bloques sólidos por acá y una gota de redstone en cada bloque sólido, van a agarrar dos pistones pegajosos, ponen uno por ahí y otro por acá, justo al lado de la redstone ahí y por último un bloque de redstone acá, ahora ponemos un comparador ahí y al lado vamos a poner una tolva acá, una tolva mirando hacia esta tolva, rompemos esta tolva y otra tolva mirando hacia la otra tolva y vamos a repetir lo mismo que hicimos en el otro lado que serían dos comparadores por acá, bloques sólidos por acá, pero bueno esta vez lo resto lo vamos a colocar por acá y los pistones pegajosos también por acá, ahí y ahí y el bloque de redstone acá, acá ponemos un bloque temporal, vamos a agarrar un observador y lo tenemos que poner justo acá mirando para abajo, así y ahora si todo salió bien, si rompemos el bloque temporal de tierra tendría que empezar a funcionar la máquina voladora, así que vamos a romperlo y como ven efectivamente empezó a funcionar la máquina voladora, que locura, que locura, miren esto, no, no, bien como ahí, ahí se detiene y justo cuando se detiene vuelve hacia allá, bien, acá se detuvo y lo que tenemos que hacer ahora es venir a esta tolva, justo en esta tolva tenemos que colocar 5 stacks, 1, 2, 3, 4, 5 y en esta tolva tendremos que colocar 8, bien ahí va a volver a funcionar, se vienen por acá debajo de los bloques de miel, al lado de las trapdoors, van a hacer un hueco por abajo, hasta ahí y justo acá abajo de las trampillas tienen que colocar una tolva mirando para abajo y van a repetir esto, abajo de todas las trampillas estas tienen que colocar una tolva ahí, acá y acá, porque básicamente lo que estamos haciendo ahora es el sistema de recolección, ahora debajo de cada tolva van a romper un bloque y van a colocar un cofre doble debajo de cada tolva, bueno, y si ahora abrimos los cofres, la caña de azúcar ya va a estar cayendo en todos los cofres, porque bueno, se estuvo almacenando en los carritos con tolva, ¿no? Hay una cantidad de caña de azúcar increíble, bueno, esta granja solo con este módulo que hicimos acá, genera 1100 de caña de azúcar la hora, es una locura, y bueno, la granja también decirle que es automática, así que si se quieren quedar afk, se hacen una mini casita, una puertita, ahí, y bueno, acá se pueden quedar afk todo el tiempo que quieran y va a ir sola, volver sola, toda automática, una locura.